Pena e impotencia son algunas de las sensaciones que se mezclan en esta familia. Aún no dan crédito a la muerte de Joaquín, un menor de 13 años asesinado de un disparo la madrugada de este miércoles en la comuna de la Florida. Era pasada la medianoche cuando hasta calle Punitaki llegó un vehículo y desde el interior sujetos dispararon en varias ocasiones contra la casa de Joaquín, quien al escuchar los disparos habría intentado proteger a su mamá. Le dice a mi hermana, mamá, tírate al suelo. Y él hace una cosa así, dice mi hermana, y el balazo le llegó al vaso, pero lo único que no tuvo salía. Entonces, cuando llegamos al consultorio Los Cataños, el doctor me dice que llegó muerto. Un disparo mortal que llegó a la habitación de Joaquín en el segundo piso de la vivienda. Por la cantidad de tiros y las circunstancias del hecho, el caso quedó en manos del equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía. La información muy preliminar con que contamos es que disparan desde arriba del vehículo directamente hacia el domicilio. Atendida la dinámica de los hechos, cumplía con varios de los criterios de inclusión para el equipo de crimen organizado, por lo cual todo el trabajo del sitio de suceso fue encargado a la policía de investigaciones. Desde el grupo familiar del menor, descartan que se trate de un ajuste de cuentas con bandas rivales. Aún no tienen explicación para los motivos detrás del ataque. ¿De qué cuenta? Si nosotros no lo metemos con nadie. Somos personas de trabajo que me lo mataron sin tener arte y parte. Porque mi sobrino era un muchacho niño que no salía solo, no iba ni siquiera al colegio solo. Un trágico hecho que cobra la vida de un adolescente de 13 años y que se convierte en la quinta víctima menor de edad asesinada en la región metropolitana en lo que iba del año, en el contexto de una balacera. En las comunas de la Cisterna, Maipú y Pudahuel, en enero, fallecieron cuatro menores de entre 10 y 17 años. Joaquín se suma a esta condenable lista. Para amedrentar a una menor, se habría disparado contra la casa y los tiros le habrían llegado a este niño. ¿En qué país nos hemos convertido donde los niños ya ni siquiera pueden estar en paz en sus casas? Si no somos capaces de garantizarle la seguridad a las personas dentro de su casa, ¿qué falta? Por eso decimos que el gobierno tiene que dejar de contar muertos y tiene que pasar a la ofensiva con acciones concretas. Años anteriores reflejan que los casos de menores fallecidos por armas de fuego aumentó de manera preocupante. Un estudio realizado por la Defensoría de la Niñez arrojó que el año pasado, 38 menores de edad murieron en estas circunstancias. La mayoría de ellos fallecieron en la región metropolitana. Estamos frente a una escalada de violencia que requiere un abordaje integral. Y esto requiere mecanismos de prevención. Se requiere hacer algo con sentido de urgencia. Por lo mismo, desde el gobierno, además de lamentar lo ocurrido en la comuna de la Florida, señalaron que se han tomado medidas para enfrentar al crimen organizado y el poder de fuego que tienen estos grupos. Una de las tareas ha sido el reforzamiento del Plan Calle Sin Violencia, justamente para acelerar el proceso de requisamiento de armas de fuego, de droga, y dar con el paradero, obviamente, de todos estos delincuentes. Por ahora no existen detenidos por el crimen de Joaquín. La Brigada de Homicidios continúa con las diligencias para dar con el paradero de él o los responsables y determinar las causas del fatal ataque.